¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza Jair Mano arriba, mano arriba Empieza Jair 4x4 Temática Manos arriba Los mejores beats Todos los MCs que vengan a ver esta batalla Que apoyen el talento Quiero ver la mano de todos arriba Es la semifinal, World Battle Ecuador 3, 2, 1 Tiempo La paz se vincula con la paciencia Es algo que tiene mucha eficiencia Yo tengo una inteligencia Que como Gandhi puedo liberar a todo un país Y usar violencia Es la verdad Porque eso es eterno No hay violencia Porque esto no es infierno Hay que salir adelante aquí como pueblo Porque la guerra directa es para el gobierno Es para el gobierno mi letra Así que te entierra El arte de la guerra dice que no hagas guerra Yo tengo la experiencia en la paz Este es el y me lo quito de competencia Me quita directo porque tengo ese compás Haz de notar que este tipo viene ya jaladas De mi tierra te saco al paz Porque a este yo lo mato Y que descanse en paz Que descanse en paz Porque yo estoy descansando Con toda la gente que siempre está luchando De la paz Yo siempre soy mejor Descanso en paz Junto a todos los héroes del Ecuador Viene la delicia Esa letra que inclusive aquí se minimiza Ve que en paz Y esto se materializa Con toda la gente que mataron en Tigüiza Que mataron en Tigüiza ¿Tú crees que eso a los peruanos nos causa risa? Yo no hablé de Tigüiza Esto es paz Pero más paz Te doy la paliza Y me da la paliza Rehuso Yo también juego palabras Porque tú eres un pastuso Esto vengo acá Y en esto ya se inicia Esta paz Aunque tú ganaste en Bolivia Su profesor le decía Que no tenía inteligencia Su profesor le decía Que tenía carencias Que era un retardado Y que estaba en evidencia Y él contestaba Es que no me tienen paciencia No me tienen paciencia Se nota que gente ya no tiene ni evidencia La cosa que es pararse duro Con resistencia Y hacer paz Con gente que mueva la conciencia Conciencia cuando siempre Yo lo tumbo Con este estilo muy bueno Siempre lo retrumbo En este estilo Yo nunca sucumbo Es el pacífico Y ya llegó la corriente De Humboldt La corriente Directo y es rejal La cosa que yo te vengo Directo a contestar Hicimos la paz Sobre la instrumental Por eso entre los dos Nos pegamos Un fuerte punchline Tiempo Vamos a comenzar Con el segundo round Libre Libre 4x4 Empieza Amir Termina Jair Suelta el beat Man La mano arriba La mano arriba La mano arriba de toda la gente En 3, 2, 1 Tiempo Esto viene acá directo Jaka lo reparto De todas tus rimas Seguro que ya estoy harto Ahora Tengo ya tan hardcore Mato solo que extranjeros Mate 3 y me ha tocado el cuarto Habla de los extranjeros ¿Eso ustedes creen que representa raperos? ¿Cómo? Hablando de las tierras extranjeras Pero demostrar real hip hop No lo hace cualquiera No, no lo hace cualquiera Porque este pasaje en su casa Yo represento en la acera ¿Cómo? Este tipo viene de manera tan sincera Representa que el que te da la mano Y te coopera Jair siempre coopera Porque estoy con toda la gente que me espera Ellos hacen la mano porque la letra se libera Y les importa un carajo que haya cruzado la frontera Eso, eso Otra es importante Y ahora que este tipo que yo lo tengo delante Lo haces muy bien Y lo haces constante Jamir se declara joy Y el mata gigantes Esta voz Esta voz por Strike Que fueron todas preparadas Se notaba su punchline ¿Saben por qué ninguna me ha clavado? Porque ya se le acabaron sus chistes para peruanos Esa es la verdad Directo hit de sentido ¿Cómo vengo ya de más? Este tipo yo la vivo Qué tonto Dice que yo me la describo Solo son excusas de un niño consentido No es de niño consentido Tú eres el consentido Sufro bien de no consentido ¿Entendieron? Yo lo he contenido Ahí lo subieron a pesar de que había perdido Lo subieron a pesar de haber perdido Hoy me llevo el campeonato A mí yo lo he conseguido Y eso viene Y yo ya no lo cuido Matos internacionales Y eso es repetitivo A su madre le era un triunfo Este payaso Dice que le llevo un triunfazo Pero sabes yo Aquí marco el paso Tú a tu madre le regalas un trofeo Prefiero darle un abrazo Directo en el reflejo El populismo Porque este no lo hace complejo Me dijo payaso Este maldito pendejo río Pero yo siempre lloró frente al espejo Yo estaba frente al espejo Y me sentí un escritor Igual que César Vallejo Como César Vallejo Y el sufrimiento de mi hermano Lo pongo en su pellejo Tiempo 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 Jurado Antes de saber la decisión del jurado Necesitamos un aplauso para estos dos Porque la rompieron aquí arriba Unas bestias Jurado Necesitamos saber Quién es el primer finalista De la God Battle Ecuador A la cuenta de Tres Dos Uno Repita Repita A capela, ¿no? A capela Comienza A ver, lo vamos a dar en Tres Dos Uno Tiempo Vamos a hacer las letras más interesantes En su polo lleva R O C Porque yo requiero otro contrincante Su nivel no es impresionante Tanto criticas a Perú Te invito para allá No está tan distante Sí Algún día Gide Pero no por juego Seguir adelante Todo gesto Y metiendo más huevos Seguir adelante Porque no es un juego Votaron por ti Fox Lo hiciste de nuevo Como tú criticando a los peruanos Ahí se entiende que tú no representas la cara de los ecuatorianos Sabes que yo pongo la pertinencia Puedes llamarte Antonio Pero en la tarifa no demuestras tu valencia Si es la verdad Este viene y te la aplica ¿Cómo no represento? Si tengo cara de guancabilca Si como que este tipo acá te atrapa Si nos juntamos todos y buscamos el tesoro de Atahualpa Pero que mongol Él quiere buscar el tesoro de Atahualpa Yo quiero buscar una unión Esa es la diferencia del nivel Que la paz entre países no solo sea un papel Lo que dices es verdad Y eso no da pena Tampoco nos está condenando todo el sistema De junión Es una rima perpetua Cogemos nuestras manos Nos unimos y formamos la cadena Oye Pero su letra si mengua Formamos una cadena Pero en el estrenario yo te condeno a cadena perpetua Sabes que no tienes labia Y sabes por qué te condeno Por traición a la patria Si es la verdad Eso no es rejal Mi patria yo la amo Y la suelo jamás Cadena perpetua Eso que es rejal A la silla eléctrica Jola Inyección letal Tiene que ponerme en la silla eléctrica Y darme una inyección letal Porque es incapaz de rapearme en un instrumental Tú representas a Ecuador Pero no a la patria Sino a la línea Porque es igual que tus victorias Todas imaginarias Si Todas imaginarias Tienes toda la razón Un pajis imaginario Y lo llevo en el corazón Eso es la verdad Y este ya vuela No te gano solo el instrumental Porque esto es la capilla Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a mí Un fuerte aplauso para mí Que hoy es el primer finalista de la Gold Padre de Ecuador Un fuerte aplauso Un aplauso, un aplauso para mí Un aplauso para mí Un aplauso para Jair También un fuerte aplauso para Jair Que la rompió aquí arriba La rompió en serio La rompió Un fuerte aplauso Jair Para Jair Un aplauso Un aplauso Un aplauso